Yo tuve corazón para quererte Mayúscula ilusión para adorarte Y tuve corazón para morirme El día que decidiste traicionarme Ay, yo tuve corazón para llorarte Y razones de más para olvidarte Hoy que buscas perdón debo explicarte No tengo corazón para perdonarte, no Se me hizo roca el corazón Se me hizo roca Ya no lo engaña cualquier beso, cualquier boca Se me hizo roca Se volvió piedra En él no enraiza ni las flores, ni la hiedra Se me hizo roca el corazón Se me hizo duro Hoy aunque sufre no se miente Te aseguro Que aunque su roca es transparente Sale ganando el corazón Es un diamante Yo tuve corazón para llorarte Y razones de más para olvidarte Hoy que buscas perdón Hoy que buscas perdón, perdón, perdón Debo explicarte No tengo corazón para perdonarte, no Se me hizo roca el corazón Se me hizo roca Ya no lo engaña Ya no lo engaña cualquier beso, cualquier boca Se me hizo roca Se volvió piedra En él no enraiza ni las flores, ni la hiedra Se me hizo roca el corazón Se me hizo duro Hoy aunque sufre no se miente Te aseguro Que aunque a veces por ahí acampas Él sabe bien cuando es amor Y cuando es trampa